Bienvenidos, estamos en el puente a 37 años de la gesta de Malvinas como para ejercitar la memoria, pero no la memoria que nos lleve a tener presente a lo mejor determinados números sino la memoria que nos ponga frente a nuestra historia a ver cuán reconocidos estamos precisamente con la mirada hacia los héroes veteranos de Malvinas es el tema que nos convoca y no quiero emplear mucho tiempo en esto nada más invitarlos cordialmente para que juntos podamos vivir este programa que tendrá sin duda alguna ribetes históricos, obviamente no por mí sino por los protagonistas acompáñenme un puente, puente de amor, de unión verdadera, es la deuda que nos queda, es la deuda que nos queda Bueno, muy bien, estamos como siempre aquí en este emblemático lugar que es el restaurante Terrazas del Lago del Club Mendoza de Regatas en el Parque General San Martín siempre lo cito también porque el programa es televisado en diferentes lugares del país donde baja la señal satelital de Super Canal, Canal TVO entonces pueden verlo en diferentes lugares del país y del mundo también naturalmente ya por internet con www.surmedios.com y también los programas todos están en Youtube estamos con el trabajo profesional de Sur Medios precisamente Walter Sastre, Gustavo Lenarduzzi y comenzamos a degustar el excelente servicio gastronómico de Santos que siempre nos da una cordial bienvenida y a quienes expresamos nuestro sincero agradecimiento a todo el personal por la amabilidad que los caracteriza digo, dije en la presentación, 37 años ya, se van a cumplir se cumplen, ¿sí? de la gesta de Malvinas y naturalmente y lamentablemente lamentablemente ese es el término hay muchos que desconocen todavía todo lo que ocurrió en esa gesta y es por ello que a lo mejor todavía unos cuantos soldados nuestros, cuantos argentinos no tienen ese justo reconocimiento que le debe la patria toda donde ya no deben haber diferencias pero vos estuviste acá y vos estuviste más allá porque todos estuvieron defendiendo la patria todos estuvieron defendiendo la causa nacional le damos la bienvenida a Rodolfo Sevilla y que estás precisamente al lado mío bienvenido, ¿eh? Buenas noches Antonio muchas gracias por esta cordial invitación y bueno, va a ser, me parece un lindo y excelente programa un programa que nos va a quedar corto en el tiempo nos va a quedar corto, sí ya me parece hay mucho para charlar sí a su lado está Daniel Agüero bienvenido bienvenido gracias por la invitación un placer y bueno, y poder en este encuentro poder dejar a los televidentes testimonio no historia exactamente y Renato Ruiz estuvo acompañándonos el año pasado también en el marco de homenaje y de vocación por todo lo que tiene que ver con Malvinas en aquella ocasión nos contaba también junto a su esposa y a su hijo una historia de amor que venía de la guerra, si se quiere ¿qué tal Renato? bienvenido bueno, muchas gracias Antonio gracias por la invitación nuevamente y bueno, contento de estar acá en tu mesa y bueno, poder seguir contando otra parte de la historia que uno vivió en Malvinas parte del testimonio de uno y feliz de compartir esta mesa con vos bueno, muchas gracias gracias estaba leyendo tiempo atrás con relación al acto cobarde criminal de hundir el general Belgrano leía cuando se queda el capitán ahí en la proa como se impone siempre, según las leyes, los códigos de los marinos que el capitán se va con el barco al fondo del mar Héctor Bonso el apellido del capitán del crucero Belgrano y entonces cuando leía yo también unas vivencias de un catamarqueño de apellido Barrio Nuevo que contaba que lo había acompañado hasta el final al capitán y finalmente como convenciéndolo que no se hunda con el barco sino que se arrojen juntos al mar y finalmente salvan sus vidas y leía cosas así tan fuertes como relataban algunos de ver como aparecían los más jóvenes quizás tapándose las manos horrorizados quemados y a lo mejor al separarse las manos de la cara encontrarse con la piel de su rostro ¿y sabe por qué digo todo esto? porque cuando uno repara en este tipo de escenas tan dolorosas y se podría preguntar o escuchar que alguien le cuente que terrible, que doloroso y me imagino y acá me lleva la prudencia yo no me puedo imaginar nada porque no lo viví de modo que son ustedes los protagonistas para que nos cuenten sus vivencias y le lleven a la gente como yo un conocimiento que todavía no tenemos y ni hablar de las generaciones más jóvenes que a lo mejor tampoco saben exactamente qué es lo que significa Malvinas pregunto y los dejo a ustedes se hundía el general Belgrano ustedes lo veían seguramente desde las aguas del mar sobre una balsa y viva el general Belgrano viva la patria este fue el grito de ustedes ¿no? ese fue el grito de momento de que el marco desaparece de la superficie del agua o sea balsa este fue lo lo que normalmente por por formación o protocolo este se dice ¿no? o sea y bueno por el sentir patriótico yo siempre digo que como acaba de decirlo y yo quiero agradecer mucho al programa a la producción el habernos invitado y el el estar acá como vos dijiste no te imaginás o sea no podés imaginarte y creo que la gente todo aquel que no vivió la guerra de las Malvinas este no tiene ni la más mínima idea de lo que vivió cada soldado en su puesto de combate en defensa de la soberanía pero quiero que también sepan que tampoco tienen la más mínima idea del bien que le hacen a un veterano cuando lo reconocen porque para nosotros es una caricia al alma porque en ese reconocimiento están reconociendo a los 649 que murieron y que en estos momentos para Inglaterra sigue siendo preocupación que estén en el cementerio de Malvinas sigue un una imposición que no aceptan de que el cementerio y que los 649 cruces Malvinas sigan diciendo en ese lugar que Malvinas son argentinas por eso es el enorme agradecimiento a la gente que nos reconoce porque no saben el bien que nos hacen fue el último timonel en el Belgrano mi función en el crucero general Belgrano yo tenía 22 años era cabo segundo de mar una especialidad que es la especialidad de cubierta en la cual la función es la del timón yo venía ya de navegaciones en la fragata libertad ya como timonel y en el crucero general Belgrano me tocó hacer timonel de maniobras timonel de maniobras es que voy al timón en los momentos de digamos operaciones en donde hay traspaso de combustible amarres a puertos fenómenos climáticos y en cada en esa tripulación de 1097 tripulantes de crucero cada tripulante tiene un puesto de combate que en el momento que suena la alarma de combate cada tripulante tiene que ir a su puesto de combate y mi puesto de combate era el timón o sea yo tenía la función de timonel de combate porque mi puesto era el timón y la de timonel de maniobras en paz digamos en esas maniobras al partir del 16 yo vivo tomo la guardia ya en la madrugada del domingo se había levantado el zafarrancho de combate digamos estábamos en zafarrancho Z o sea en crucero Z que es que las cubiertas imagínense el crucero general Belgrano medía 197 metros digamos hagamos una idea desde el kilómetro cero Garibaldi hasta la valle casi llegando a la valle imagínense caminando por la vereda claro mirando el edificio eso sería el crucero un edificio con cubiertas con piso como como los edificios que están en la casa pues para que la gente se vaya y en ese en ese en ese edificio desde Garibaldi hasta la valle si uno lo va cambiando bueno hay pisos que son cubiertas como serían los pisos de la verdad en donde se sube por escalera en el crucero entre cubierta y cubierta también hay escaleras que son metálicas en donde el crucero se baja una tapa se cierra eso para producir la estanqueidad y queda un tambucho que es por donde pasa el soldado cuando ese crucero el crucero estaba en esa posición en donde las escaleras estaban tapadas y solamente estaba el tambucho como el edificio de un tacho de 200 litros un poquito más chico que es por donde pasa de una cubierta a otra bueno yo se había levantado el zafalacho de combate porque ya habíamos salido de la zona de peligro digamos y estábamos en la zona de exclusión y yo tenía guardia porque el barco siempre tiene que estar manejado digamos timoneado entonces tiene que estar las 24 horas un timón una persona en el timón y mi guardia era de 4 a 8 de la mañana y de 16 a 20 bien bueno por cuestiones de Dios por cuestiones de misterio yo en la mañana la madrugada de la mañana de las 4 a las 8 tenía un cabo primero mi compañero tomamos la guardia pero habíamos hecho un trato como éramos el elite del timón digamos así habíamos hecho un acuerdo bueno yo duermo hasta las 6 él a las 4 menos 4 de la madrugada tomaba la guardia yo a las 6 aparecía en el timonete y me íbamos las otras 2 horas hasta las 20 y en la tarde yo era el que iba primero a las 15.45 y él a las 18 él fallece él fallece él casaba con dos hijos y yo a las 15.45 tomo la guardia y este en ese momento se dan todas las novedades el rumbo que tiene y nosotros estábamos con dos barcos que nos estaban este custodiando digamos porque el crucero general Belgrano al ser tan grande como a todo acolazado si ustedes más o menos lo ven en la película así no tiene sonar no tiene alguien que le diga que hay abajo entonces los dos cruceros los dos este barco que era el Burruchado y el Piedra Buena son los que iban custodiando el Burruchado y en ese momento no estaban en ese momento ya no estaban estaban más o menos a 15 kilómetros 16 kilómetros de eso no estaba esa custodia cuando yo tomo la guardia y a las estaban a una milla sobre la banda 15 kilómetros más tiempo cuando yo tomo la guardia no 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 veo nada y me y a las 16 minutos siento bueno me disto timonado por no se porque y al distante fue el primer impacto siento el primer impacto que yo estaba solo en la timonera porque el crucero general Belgrano tiene dos puentes digamos el puente de honor digamos que es donde va el capitán y todo y el puente de combate que es toda acolazada donde está la timonera en donde yo estaba yo en donde las órdenes se pasan por el tubo como en la película sí 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 y a todo esto pero usted en el momento en que estorpedeado el Belgrano obviamente alcanzó a ver ahí compañeros ya este morían quemados no 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 yo estaba a través de los teléfonos sí veía lo que sentía lo que sentía lo escuchaba pero no lo veía ustedes se conocían tripulando a ambos el Belgrano se conocían entonces ya tenían algún trato una relación o no se conocían sí esto no después de después del hundimiento nos conocimos después del hundimiento ¿por qué es como que se le agradecía al Belgrano en la forma en que se hundió porque dicen si yo o sea tiene un gesto noble al hundirse vuelta a campana casi que es lo que permite desplazar las balsas porque si se hubiera hundido aprobado apopado hubiese producido el sifón y atraer a las balsas al darse ya vuelta casi total casi vuelta a campana completo hizo de que no se produciera eso y fuera un desplazamiento de masas de agua por el propio peso del barco a aislar las balsas que estaban relativamente cerca correcto de modo que le agradecían eso que hubiese sido así el hundimiento del Belgrano le permitió sobrevivir unos cuantos claro lo que siempre digo es que si la gente lo busca 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 a través de todas estas redes de información no existen en la historia naval para Tachel la señora Tachel fue un fracaso esa comisión porque la idea de ella de hundir en el momento en donde había una temperatura real de 10 grados bajo cero con una sensación térmica de 20 grados bajo cero vientos de aproximadamente 100 kilómetros por hora y oleaje entre cero y a 8 8 metros digamos el oleaje las masas de agua si uno se para digamos en la playa uno mira los corderitos vio que los corderitos la basa bueno si uno los cuenta va a ver que son 3 continuadas y un vacío después vienen las otras 3 si uno lo observa en la playa bueno eso en en alta mar son masas de agua que se se mueven y los vacíos entonces en esa situación se manda a hundir al crucero general de grano para que no quedara nadie nadie para que desapareciera el barco que imagínense desaparece en una hora sobreviven 770 personas o sea no existe en la historia naval y que dos barcos que no son de recate son de guerra rescatan 770 personas entre vivas y alguna fallecida 770 personas que son los orientes cruceros no existe en la historia naval no existe luego va a contar con cuantas personas estuvo en la balsa y como fue también aquello porque una situación similar obviamente en la que vivió Sevilla correcto como fue que dejó el barco usted como que circunstancia la intención mía si puede hacer un poquito de historia por favor por favor bueno este hundimiento es una decisión en un escritorio nosotros dimos el primer golpe a la flota inglesa y esta decisión de un escritorio es que el día 2 de mayo nosotros ingresamos a la zona de exclusión en la madrugada del 2 de mayo esa madrugada se ingresa se tocó anteriormente con gober de antisuperficies todos cobran su puesto de combate esto era ingresar a la zona de exclusión en virtud de un operativo que avanzaba de llorias aparentemente pertrecho y demás en una serie de buques era una operación pinza por el lado norte de Malvinas portaaviones y otros destructores es lo que era no me acuerdo los nombres destructores y nosotros por la zona este de Malvinas bueno básicamente esto Estados Unidos siempre prestó los radares los satélites y a partir de allí los ingleses en todo momento tenían la posición de cada buque de cada batallón en las islas etcétera etcétera esto a nosotros nos dejó digamos esa misma madrugada del 2 de mayo se ordena el cese de la misión el buque cae 180 grados y a partir de allí de esa madrugada ya tenemos el submarino Conqueror que bajaba viajaba junto con nosotros a una determinada cantidad de profundidad ellos tuvieron tiempo de decidir si nos hundían o no a todo esto nosotros habíamos salido a la zona de exclusión esa zona de exclusión fue una directiva o tomaron ellos la decisión unilateralmente de que alrededor de las islas en un radio de 200 millas todo objetivo que sea por aire por mar iba a ser un peligro inminente para los británicos y tenían la decisión y ya se tomó la decisión de abrir fuego esa es la realidad nosotros salimos esa madrugada ya con el submarino bajo del crucero y bueno abrieron fuego ese domingo a las 4 de la tarde esa decisión la cámara de los comunes vía a Margaret Thatcher negociaron y dieron la orden y nos hundieron hablaba recién Daniel acerca de cómo fallece su compañero quería preguntar si a eso se le llama destino si es que se cree en el destino porque también en el caso de Renato faltaban días nada más para que le dieran ya irme de baja haber cumplido con el servicio militar nos quedaban 20 días aproximadamente y bueno estábamos con la instrucción de la clase nueva la clase 63 en un predio que tenía el ejército atrás del de Ezeiza donde está el aeropuerto internacional donde nosotros habíamos hecho la instrucción ahí mismo y bueno llegó la orden la noche del 27 de marzo que teníamos que volver al regimiento no fue por lo de Malvinas sino fue porque iba a salir la gente el pueblo a decir bueno basta la parte militar queremos volver a la democracia fue cuando se juntaron en las plazas el día 29 de marzo y bueno ya quedamos en el regimiento o sea volvimos y quedamos ahí y el 2 de abril en la mañana cuando nos levantamos nos enteramos la historia de que Argentina había recuperado Malvinas bueno ya dejamos mucho más para el próximo bloque ya cuando me indican ahí en la producción que nos excedimos en el primer bloque digo así de rápido se va saben que SBS librería internacional que cada semana recomienda en el puente la lectura de algún libro y en esta ocasión es breve historia de mi vida Stephen Hawking y la mente maravillosa de Stephen ha deslumbrado al mundo entero revelando los misterios del universo y ahora por primera vez el cosmólogo más brillante de nuestra era explora con una mirada reveladora su propia vida y evolución intelectual y con su humildad y humor característicos Hawking se sincera sobre los desafíos a los que se enfrentó tras ser diagnosticado con 21 años de esclerosis lateral amiotrófica y traza su desarrollo como pensador explica como la perspectiva de una muerte temprana lo empujó hacia numerosos desafíos intelectuales y ya habla sobre la génesis de su obra maestra historia del tiempo sin duda una de las obras más importantes del siglo XX clarividente íntimo y sabio breve historia de mi vida nos abre una ventana al cosmos personal de Hawking un libro que recomienda SBS librería internacional universo de palabras y también recomienda este libro lo tuvimos alguna vez y habla de héroes argentinos son 12 médicos que hicieron historia una obra de Jorge Tarta Glione también libro recomendado por SBS librería internacional siempre recomendamos cuando llegamos aquí al restaurante raza del lago el servicio de Amurat Radio Taxi para viajar cómodo llegar a horario y tan fácil de recordar el número 4303 300 Amurat Radio Taxi que tienen los cartelitos verdes en las puertas laterales compartimos muy breves fragmentos musicales de artistas de Mendoza en las pausas con el auspicio de Sadaik algo que propone el círculo de autores y compositores de música de Mendoza me recuerda Juan Carlos Caballero y comisión directiva del Suter el gremio que se ocupa de los encargados de edificios que siguen entregando la notebook como ayuda a los estudiantes que están en el primer año del ciclo secundario pero les pide por favor hasta mediados de abril hay tiempo porque hay muchos que no han presentado todavía la documentación necesaria para que se les entregue la notebook por eso lo recomendamos la gente de Udgrachochas porque empezó el campeonato de fútbol y le pide a la familia de hotelería y de gastronomía que se acerque por allí por avenida 13741 de Ciudad se interiorice acerca del campeonato de fútbol y acompañe alentando al equipo la pausa una breve pausa ya volvemos La ciudad de Mendoza una ciudad moderna la ciudad de la cultura la ciudad que respeta y cuida sus espacios públicos la ciudad que integra y evoluciona la ciudad que hacemos juntos bienvenidos a la capital internacional del vino SBS librería internacional universo de palabras en Gutiérrez 32 de Ciudad Udgra Seccional Mendoza 13741 Ciudad Udgra sigue sumando Humberto Montivero Secretario General Amurat Radio Taxi trayectoria y prestigio lo hacen bueno y conocido Radio Taxi 4303 300 Sadaic Acompaña al Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza Participá Agrandemos el Círculo Contacto 261-539-1985 Suter Sindicato Único de Trabajadores Edificios de Renta y Horizontal con Juan Carlos Caballero Secretario General y Comisión Directiva al servicio de sus afiliados Es un lugar distinto y es único forma parte de las postales de Mendoza como el Parque como el Lago en el Club Mendoza de Regatas está el restaurante Terrazas del Lago con el reconocido servicio gastronómico de Santos Cutuli Imprenta ahora cartelería Cutuli Imprenta ya La Valle 347 Ciudad Un puente puente de amor de unión verdadera Bueno muy bien continuamos segundo tramo en el puente no sé si comenté creo que no que si tiene oportunidad de viajar a San Luis y Potrero de los Funes luego verán en el corte un hermoso lugar para disfrutar que son las cabañas Terra Sole totalmente recomendable ¿sí? Naturalmente en este programa que de alguna forma está enmarcado en un reconocimiento en un homenaje a los veteranos de guerra a héroes de Malvinas como quiera que se llame gente que estuvo allí ¿no? hay tantas cosas para contar por parte de ustedes y preguntas que uno quisiera formular pero sabemos perfectamente que nos haría falta no sé 10 programas mínimo como para poder contar todo tiempo pero estoy seguro que hay mucha gente que no sabe luego una vez que llegan la gente que dejó el barco se hundía el barco se hundió el barco y están en las balsas balsas que estaban por ejemplo en su caso ¿cuántas personas estaban en esa balsa? ¿todos vivos? ¿murió alguno? ¿cómo fueron esas horas? 17 fue nuestra balsa 17 17 sobrevivientes en medio de un temporal nos costó llegar a las balsas por el viento era muy fuerte y el oleaje que movía las balsas así que las opciones que teníamos era correr hasta el borde de la borda y de ahí arrojarnos al mar si puede uno cae sobre el techo y se desplaza hacia el orificio que está en los extremos de la balsa y ahí se introduce en la misma pero la mayoría caía afuera por el oleaje mucho viento y este yo en mi caso yo estaba en la banda opuesta al lugar de los impactos y el buque cae hacia la izquierda entonces mi balsa estaba sobre el sector del costado derecho del buque y ahí estuvieron 17 personas y de ahí bajamos yo bajé por un cabo y me hice pie en lo que es la coraza la coraza es un refuerzo del casco del buque previsto para los torpedos digamos de la segunda guerra mundial entonces me lancé hacia donde estaba la balsa porque un compañero me hizo seña obviamente me llamó y me indicó donde estaba mi balsa esto obviamente en la vida normal en la vida de ejercicio cada uno tiene asignada su balsa todos tenemos un sentido de circulación en una emergencia en un ataque etcétera etcétera esto en virtud de que 1097 tripulantes en una fábrica todos tenemos que correr con un orden en un solo sentido saber en qué sentido se corre para que no ocurra el pánico el desorden los choques entonces cuando llego a la balsa caigo al mar y de ahí me suben y bueno la intención sabíamos que estaba en una situación grave porque el buque se estaba escorando se acostaba sobre el agua y después se iba como dijo Daniel recién a pique y eso podía generar un embudo entonces cuando hablamos que fue noble en ese sentido no lo hizo hizo una especie de oleaje nos despidió y bueno la intención primeramente nosotros remábamos como locos para alejarnos del buque y sobre la banda de vapor sobre el estribor soplaba mucho el viento y nos acercaba el casco entonces remábamos remábamos con fuerza para alejarnos y no ocurrió lo que hizo Daniel no hizo el embudo y quedamos y bueno después de allí fue soportar una tormenta enorme vientos muy fuertes más de 100 kilómetros y las olas se transformaron en montaña olas de entre 6 y 8 metros en esos momentos de angustia la intención nuestra era todo lo que aprendimos en navegación en navegación de días de paz de tranquilidad de adiestramiento de profesionalizarse era esos ejercicios le enseñaban que hacer cuando chocaba el buque había un tipo de gongo que sonaba o cuando se incendiaba el buque teníamos distintos ojos para saber nosotros que estaba ocurriendo y que teníamos que hacer ¿sabes que pienso? si ustedes fueran superhombres no habría mucho lugar para reconocimiento porque son superhombres cuando uno toma una plena conciencia de que eran jóvenes de 20 22 años no puede uno pensar que no tuvieran miedo que no hubiese pánico con una muerte inminente que nada más como decíamos recién le tocó al otro me pudo tocar a mí yo decía ¿por qué digo esto? porque no sería un dicho que exprese cobardía decir claro como ser humano que soy de carne y hueso cuando vi la muerte al lado ¿cómo no iba a sentir miedo? ¿no sintieron miedo en ningún momento? el miedo el miedo es normal muy normal lo normal es el pánico pero tenemos que tener en cuenta que la tripulación la dotación del crucero ya tenía impresa una disciplina un conocimiento y un adiestramiento entonces eso implica de que si subimos 1097 civiles es cualquier cosa y a consecuencia del salvataje lo que dijo Daniel recién que este es una cantidad perfecta de sobrevivientes porque en virtud de los torpedos que pegaron está bien todo eso en la parte de lo que son formación militar todo eso no se discute para nada pero yo lo vuelvo al ser humano al de carne y hueso y al joven y yo digo todo ese temple se tiene intacto mire siempre yo digo en toda formación militar uno lo prepara o se forman diferentes formaciones para diferentes situaciones límites en este caso en un barco se forma para un invierno para un incendio bueno el tema de la formación que es tan estricta que a veces la gente dice por qué es tan estricto que sea es tan inminentemente estricta porque tanto el el instructor como el intruido no tiene ni idea cómo va a actuar en el momento que suceda la situación como se desconoce cuál va a ser la actitud que va a tener la formación es pareja para todo el mundo con la mayor exigencia cuando sucede la situación límite existen dos alternativas el pánico o el espíritu de supervivencia si uno está formado y tiene pánico no le sirve si uno tiene espíritu de supervivencia y no está formado igual se muere y ahí está el misterio el misterio de la fe el misterio del ser humano porque los dos formados existen dos alternativas la del pánico y la supervivencia pero el que tiene espíritu de supervivencia no deja solo al que tiene pánico entonces sirve la formación le voy a pedir en algún momento enseguida voy a hablar con Renato no es morbo esto no es morbo lo que yo quiero saber porque estoy seguro que del otro lado hay jóvenes que no tienen la menor idea como fueron esas horas en la balsa que es lo que había en la balsa tenían agua tenían alimento yo he leído algo pero insisto he leído nada más ustedes estuvieron ahí ustedes cuando les llegó la noche son los que me van a contar enseguida cuando pasaban las horas y si me vuelve a decir que nunca le temió la muerte no le voy a creer porque entonces me sentí que estoy frente a un robocob voy a creer que estoy frente a un superhombre y yo quiero al hombre de carne y hueso este argentino al que le debo tanto y al que si le brillan los ojos no será para que sienta vergüenza como alguna vez escuché que algunos que estuvieron en Malvinas sentían vergüenza de volver al territorio porque volvían con vida o sea ¿quién les hizo creer eso? ¿quién les hizo creer a los combatientes de Malvinas que tenían que no volver porque era una deshonra? ¿quién les dijo que había que esconderse? ¿quién inventó eso de la desmalvinización? ¿quién fue el cretino que les negó trabajo? porque si seguimos con esto vamos mal porque son 37 años de esa gesta de Malvinas saquemos la careta somos hombres y mujeres en esta patria que necesita por fin de una vez por todas que cuando hablemos de nacionalidad y hablemos de patria lo hagamos en serio les voy a pedir enseguida quiero volver a esa balsa yo desde el desconocimiento cuando pisaste la mina este triste momento para recordar pero te pido que lo hagas no yo hoy lo cuento como una anécdota como algo que me pasó quizás como otros compañeros que también tuvieron esa mala suerte de pisar una mina y no saber que está en el lugar como yo lo he contado muchas veces era un lugar donde íbamos a buscar turba donde había una matadura muy alta yo sabía que a un metro y medio o dos metros el terreno caía aproximadamente un metro y de ahí para adelante si estaba dominado hasta la playa estábamos aproximadamente unos 600 metros del mar y bueno era el último día que íbamos a buscar turba ese lugar porque ya se terminaba para qué ocupábamos la turba para calentar el alimento cuando íbamos hasta cerca del pueblo a buscarlo volvíamos volvía congelado poníamos el cilindro y de día nos calentábamos lo que podíamos de noche como yo lo explico siempre delatabas la posición si estaba el fuego prendido porque teníamos los barcos a 25 o 30 kilómetros y teníamos un helicóptero que estaba de observador adelantado y ese era el que con los visores nocturnos bueno miraba la posición y de ahí daba las coordenadas a los barcos para que nos bombardeen y bueno llegó el día 9 de junio que fuimos ahí aproximadamente entre las 14 y 14.30 horas y mi compañero me pide que lo ayude a subir la bolsa de turba al hombro porque estábamos débiles realmente de tanto tiempo que estábamos ahí entumecidos el frío el alimento no era muy bueno en cantidad especialmente y bueno cuando yo le ayudo a subir la bolsa al hombro ya estaba pisando la mina con mi pie derecho bueno ahí me eleva como más de dos metros para arriba caigo de espalda yo perdí el conocimiento no sé cuántos minutos tres, cuatro, cinco, dos no sé esto me vengo a enterar recién a los 25 años cuando me encuentro nuevamente con un teniente ya no era teniente primero había avanzado en el cargo creo que era coronel en ese momento y me dice yo te pregunté ¿quién te había mandado? ¿por qué había estado ahí? y vos me contestaste ¿no te acordás? no y dice bueno ya has perdido el conocimiento yo me acuerdo que me despierto boca arriba me miro como tengo la pierna lo veo a mi compañero que le había dado algunas esquirlas en la parte de la nalga a la pierna corría desesperado porque eso produce ardor produce dolor y me agarro de una matadura que había me giro me doy vuelta y bueno ahí me vienen a buscar me rescatan con la camilla ya habían llamado por radio a la ambulancia del regimiento que había estaba aproximadamente unos 200 metros de un camino que bajaba hacia el mar que ese fue uno de los lugares donde desembarcó los argentinos los comandos y de ahí me llevaron bueno me operaron en el mismo puerto argentino y aproximadamente alrededor de las yo estimo alrededor de las 19 30, 20 horas casi siempre llegaban aviones desde el continente trayendo cosas y llevando heridos o llevando algún algún pertrecho algo que no servía en la isla este me trasladan hacia el hacia el continente me llevan a un hospital de campaña en Comodoro Rivadavia que era de la fuerza aérea ahí me cuida una cabo cordobesa que siempre digo quisiera volver a verla para agradecerle tendría aproximadamente creo que unos 21 o 22 años esta chica y al lado mío había un piloto de Pucará que lo habían derribado y cuando se eyectó al caer se había quebrado Tibia y Perone era lo único que tenía él y al día siguiente me llevan al hospital de Comodoro Rivadavia al hospital regional que era es muy similar al hospital central de Mendoza tenía una parte de un ala donde habían dispuesto para evacuar todos los veteranos que venían con herida y de ahí llevarlo por ejemplo al hospital militar Campo de Mayo al hospital militar central o al hospital naval de Puerto Belgrano depende de la fuerza que uno pertenecía así que ahí bueno el 9 de junio pasó esto y el 11 llegó a a Campo de Mayo y ahí estuve hasta el 19 de octubre del 82 que me dan el alta y en febrero del 83 el 15 de febrero me colocan mi primera prótesis y de ahí es más bueno yo cada dos años puedo hacer el pedido de una prótesis nueva casualmente ahora en unos días tengo que ir para Buenos Aires ya tengo el turno en la ortopedia para hacerme la nueva tiene su desgaste va teniendo su vamos a decir su modificación el muñón por eso por ahí como a veces va empezando a molestar pero lo principal que ando bien que ando bien lo llevo adelante bien sin ningún problema y como dije todo para mi hoy es contar como una anécdota lo que me pasó aquello ocurrió el 9 de junio 9 de junio era una guerra que terminaría el 14 de junio el 14 y yo el 13 cumplía los 20 años ah el 13 cumplía el 13 cumplía 20 años los 20 años claro yo vivía con 19 cuando te viste ahí con la pierna ya y lo primero que se me cruzaron fueron mis padres como les digo esto es decir textual en mi cabeza como les digo mis viejos esto sabiendo bueno mi mamá tenía problemas de corazón como le iba a caer que iba a pasar mi papá pasa que fui un un chico mimado producto de que mi madre perdió dos bebés antes entonces bueno me cuidaron y me cuidaron y a mi hermana exactamente lo mismo como si fuéramos de cristalito para que no nos pasara nada y eso fue una una de las cosas que mi padre nunca se pudo sacar a la cabeza que no pudo hacer nada para que yo no fuera a la guerra o que no me pasara lo que me pasó y nunca lo digirió nunca mi madre bueno vino de Italia por el tema de la guerra y ella con el tiempo como que fue tratando de de absorberlo un poquito mejor pero no tan como todos los papás no es cierto seguramente de los muchachos que fuimos a Malvin en aquel momento no sé si te acuerdas si fue cierto o no que pediste que te mataran si yo le pedí a mis compañeros que me mataran que no quería volver así y bueno todos me dieron el aliento este vamos dale que vas a salir adelante vas a andar bien y siempre digo fueron tres compañeros que fueron a verme antes de la navidad del 82 se aparecieron de sorpresa en mi casa no sé si nombrarlo a uno primero al otro o que no se vayan a poner celosos cuando escuchen el programa uno es Orlando Acosta el otro es Franco D'Ambra y el otro muchacho Santiago Domínguez los tres estábamos en el parque automotor éramos conductores motoristas y la verdad que eso a mi me llenó me llenó porque me di cuenta que no se habían olvidado de mi a pesar de que después me contaban que fue un dolor muy grande muy profundo que ellos tuvieron hasta la vuelta y como que no se animaban a ir y es el día de hoy que por ahí bueno nos juntamos hacemos una reunión o que se yo que han venido acá a Mendoza y por ahí me ven así sin la prótesis como que no me pueden ver o sea como que no lo aceptan ellos ah mira pero es la realidad pero por supuesto y algo totalmente aceptado asumido por vos si 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 que eso es lo que importa que bueno no si dijeron matenme que no lo mataran que bueno que aún cuando digo yo insisto siempre a la distancia y con el enorme el mayor de los respetos que bueno que tampoco el capitán del crucero belgrano se hubiese hundido con el barco que la vida continúe y mientras tanto tengamos alguna nueva oportunidad quien sabe yo soy creyente no sé ustedes mientras Dios nos siga dando oportunidades en el próximo bloque salvo que quiera decirme algo breve ahora iba a decir algo si emotivo programa emotivo muy lindo emotivo y la parte que viene creo que va a ser más emotiva si si yo digo yo tengo 63 casi 64 ya porque si Dios me da vida en mayo cumpliré 64 ¿no? y a veces reparo en la facilidad con la que lloro últimamente y me acuerdo cuando tenía 20 años y veía a los mayores de mi familia y me causaban gracia porque lloraban por cualquier cosa y yo no me causaban gracia ahora les debo causar gracia yo a algunos jóvenes que me ven lagrimear a veces hasta cuando veo una película hoy te mandé esa canción de Malvinas pero se la mandé a Rodolfo y esa esa la obtuvimos que la hizo la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina la grabó en un cassette y lo teníamos en la institución y siempre por ahí lo poníamos cuando la vigilia o el 2 de abril la poníamos así como para poner un poco de lo que era música para que la gente se acercara y realmente hoy estaba solo en mi casa y se me caían las lágrimas porque me recordaba como él me dijo después voy a traer un mensaje seguro me hiciste volver a todo ese tiempo de lucha de estar y darle para adelante y pelear por esta causa y malvinizar porque no nos quedó antes se estaba viviendo un clima tan patrio se respira se respira patria si bueno que es bueno que sea eso voy a la pausa pero no no se olviden hay cosas todavía por decir así va si nos quedan todavía momentos para compartir vamos a la pausa recordando les recomendaba recién hay cabañas terra sole esto es en potrero de los funes en san luis lo recomiendo porque estuve ahí de paso vaya el saludo de agradecimiento por tanta amabilidad seguramente verán en el corte ahí la forma de comunicarse con ellos la pausa recuerden que nos movilizamos siempre con radio taxi lo que recomendamos a murat radio taxi y la lectura recomendada como siempre a través de SBS librería internacional Juan Carlos Caballero me pidió también por favor que salude a sus pares de la clase 48 del liceo militar general espejo estuvieron compartiendo un almuerzo de camaradería y me pidió que a través del puente le llegue el abrazo también de fraternidad la pausa ya volvemos Udgras seccional Mendoza 13741 ciudad Udgras sigue sumando Humberto Montivero secretario general a murat radio taxi trayectoria y prestigio lo hacen bueno y conocido radio taxi 4303 300 Sadaik acompaña al círculo de autores y compositores de música de Mendoza participa agrandemos el círculo contacto 261 539 1985 Suter sindicato único de trabajadores edificios de renta y horizontal con Juan Carlos Caballero secretario general y comisión directiva al servicio de sus afiliados es un lugar distinto y es único forma parte de las postales de Mendoza como el parque como el lago en el club Mendoza de regatas está el restaurante Terrazas del Lago con el reconocido servicio gastronómico de Santos La ciudad de Mendoza una ciudad moderna la ciudad de la cultura la ciudad que respeta y cuida sus espacios públicos la ciudad que integra y evoluciona la ciudad que hacemos juntos bienvenidos a la capital internacional del vino SBS librería internacional universo de palabras en Gutiérrez 32 de ciudad un puente puente de amor de unión verdadera tramo final para el puente de esta semana quedaba pendiente una respuesta cuando estaban en la balsa yo había leído por ahí que se decían ustedes no hay que dormirse por qué bueno cuando uno en la balsa en la cantidad de tripulantes que tenía una balsa bueno tengamos en cuenta que había un 10 grados bajo cero en el exterior y bueno dentro de ese de la balsa que era toda calazada como un huevo en el interior de este mundo bueno ahí que había una mochila con elementos de supervivencia agua pastillas para el calor y todo bueno lo que había que hacer es mantener el calor en la balsa este y evitar dormirse porque el dormirse produce bueno este bajan los niveles de defensa bajan niveles y uno puede tender más rápido al congelamiento de los miembros entonces uno que tenía que hacer bueno evitar el dormirse en las primeras horas si el calor se mantenía porque bueno a través del orín la materia fecal o sea los vapores que van produciendo el 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 cuerpo de la tripulación de la balsa hace que bueno se mantenga en ese en esa cápsula un calor pero que va disminuyendo cada vez que pasan las horas o sea uno va va perdiendo ese calor corporal va perdiendo la capacidad de orina la capacidad de saliva lo que produzca calor entonces bueno este ahí está este bueno la el el mantenerse despierto el mantener eh activo el ánimo como para no decaer ante la desesperación que produce el que las horas pasan el oleaje es muchísimo las olas son muy grandes el viento cuando la cuando la ola envuelve a la balsa la sumerge uno no sabe que está bajo el agua y que de pronto vuelve a flotar en donde este uno ve una luz y dice nos vienen a buscar es la luz verde estamos nos está dando estribor porque la luz verde está indicando la derecha estribor la luz roja a la izquierda y no ni a la izquierda nos vienen a buscar y la luz desaparece y se y siguen pasando hoy se amanece las horas son interminables y empieza la claridad y empieza este de nuevo un poco a sentirse uno vivo porque la oscuridad es muerte seguro ahora me lo hizo todo mucho más humano cuando me habló de la orina y de todo lo demás me lo hizo mucho más humano lo que nos lleva todavía a tener más cabal reconocimiento de lo que se le debe a la gente que estaba dando su vida y ofreciendo su vida sobreviviendo sobreviviendo si este si tuviese que primero haber estas condecoraciones podemos decir la primera si acá a la izquierda del televidente es del congreso de la nación congreso otorgada por el congreso de la nación los combatientes la segunda en mi caso este con este rayado del crucero belgrano este esfuerzo y abnegación y la tercera del comando de operaciones navales a las tareas de combate la lleva con muchísimo orgullo si como el uniforme lo lleve con mucho orgullo también naturalmente daniel dice que no las lleva que la tiene toda en un cuadro si yo las tengo digamos así las puse en un las enmarqué bajo vidrio porque en casa yo tengo mi rincón malvinero digamos yo tengo una atriz con las medallas con una bandera de guerra regalada por el general dolder este la virgen soledad que es la patrona de las malvinas y el cuadro del crucero general belgrano que es un cuadro al óleo de un metro más o menos que lo pintó la artista Plástica Muñiz que hizo la el monumento en la en la fuerza aérea a los monumentos los caídos ella me pintó y bueno y en ese rincón tengo este mi rincón malvinero es donde yo me siento en un sillón este como si fuese un altar a recordar a ver y sentirme orgulloso de haber este cumplido en cierta parte porque uno promete seguir a nuestra bandera y defenderla hasta perder la vida yo llegué hasta defenderla los 649 la dieron no todos todos la defendimos yo la defendí otros dieron la vida los 649 la dieron nosotros llegamos hasta defenderla estas con decoraciones similares esta si esta es la bueno la del congreso de la nación esta el herido en combate que otorgó la presidencia de la nación y esta es una medalla del regimiento 3 que en ese momento estaba entablada ahora pertenece a Pigüé provincia de Buenos Aires después del ataque entablada el 23 de enero del 89 y bueno nos la entregó hace un poquito más de un año a todos los veteranos del regimiento que pertenecimos a esa unidad así que muy orgulloso de mi unidad también se hizo todo lo que se pudo este en su momento el regimiento hace todos los años un acto conmemorativo en Pigüé invita a todos los veteranos porque entra en combate el 13 y 14 reemplazando a parte del regimiento 7 de la plata que bajaba de Monte London que bajaron muchos heridos en el cual uno de esos heridos es Alberto Altieri que hace poquito le entregaron el casco que este inglés lo tenía y bueno alguien que no se sabe el nombre lo compró y se lo volvió a entregar y hoy está en sus manos casualmente la otra noche estaba haciendo un brindis él solo con una botella de champán y se estoy haciendo un brindis acá con un amigo que hacía muchos años que no veía y se filmaba él mismo y lo filma el casco que estaba al lado es para él algo que está totalmente emocionado y enloquecido como que no lo puede creer que ese casco gracias a ese casco está vivo a pesar de la secuela que le dejó por supuesto en serio son circunstancias en la vida de cada uno pudo haber sido distinto pero fue así fue así como lo han contado ¿te hubiesen preferido que no hubiese sido así? ¿Hubiesen preferido no haber estado en la guerra? ¿Hubieran preferido que no les tocara a ustedes? con el tiempo se entiende que para mí fue un honor un honor porque yo fui formado en la carrera militar la sociedad me pagó mi uniforme mis libros mi preparación y bueno como todo militar a pesar que finalizó la guerra yo me vine de baja y como todo militar llegó a su cúspide a una guerra lamentablemente una guerra no hay ningún deshonor yo fui a defender la patria como corresponde la patria me lo exigía y así fue y si hubiese que hacerlo de nuevo lo volverían a hacer si todos nosotros no estamos de acuerdo en eso siempre se los he escuchado decir no hay mejor gesto que el dar la vida por alguien y nosotros y mucho más por la patria mucho más por la patria la patria les debe y les agradece uno humildemente desde un medio de comunicación que a lo mejor de alguna forma interpreta también lo que es el sentimiento y el deseo de mucha gente que quiere expresarle a ustedes el agradecimiento salve brindo brindo por esa entrega y ha sido un gusto poder compartir este programa nos quedaron muchas cosas todavía por decir quiere decir que habrá una nueva oportunidad a ustedes muchas gracias por aceptar la propuesta hasta cada momento salud es la deuda que nos queda es la deuda que nos queda es la deuda que nos queda a toda la humanidad un puente de amor un puente de amor